Noticultura.com ¡Silencio! Se recuerda al público que debe guardar silencio Mira, yo quería romper con un mito porque cuando vos hablas como cineastas y con la gente que conoce de historia, de la cultura ya sea del teatro, ya sea del cine, ya sea de artes escénicas de cualquier tipo siempre he comenzado a contar la historia del cine desde 1956 y 58 cuando se hicieron dos películas mexicanas aquí en Nicaragua esa es la referencia que hay entonces las personas que dan esas afirmaciones en realidad no tienen la culpa es simplemente algo que se ha venido repitiendo los errores cuando se repiten y se repiten y se repiten se convierten en reales o sea, se convierten en verdad pero yo estaba pensando que ¿cómo es posible que la historia del cine en Nicaragua comience en los años 50? hay 50, casi 60 años perdidos en la historia que tuvo que haber cine en Nicaragua me refiero a producción porque teatro para exhibir cine ha existido desde comienzos de siglo y tenemos referencias sobre eso entonces comenzamos antes que gustarme el cine me gusta la historia entonces dentro de los términos personales es la historia lo que me gusta y a veces decepciona a la gente cuando yo digo que pudo haber sido historia del teatro pudo haber sido historia de la danza de la televisión pero yo elegí cine porque me gustaba el cine pero más la historia mira, por ejemplo mi amigo Franklin Caldera que es un historiador de cine que viene a presentar el libro él me decía que en el año 78 o 77 él y otros amigos habían hecho la primera revista de cine en Nicaragua que se llamaba Primer Plano hicieron como dos números y no fue un éxito la revista pero la hicieron ilustrada con una foto muy linda como se hacía en ese tiempo y yo descubrí que en 1929 había una revista de cine en Nicaragua que se llamaba Cine Latino que duró tres años salía todo en los mismos y eran noticias sobre cine cosas que estaban pasando en Hollywood y las cosas que se estaban pasando en la sala de cine en ese momento entonces era crítica, fotos entonces ese es un descubrimiento en una revista que estaba ahí olvidada la afirmación de Franklin la había hecho otra gente porque yo había entrevistado a varias personas y me decían ah sí, Franklin es entusiasta y él hizo la primera revista sobre cine entonces ese tipo de afirmaciones es como romper con eso porque no es posible que eso sea por ejemplo hay una película largometraje documental de ficción perdón que se filmó en 1950 entre 1957 y 60 porque solamente filmaban en fin de semana que podríamos considerar hasta ahora porque no se ha descubierto otro que es nuestro largometraje de ficción más viejo ¿cómo se llama? se llama la llamada perdón se llama Hernanda y Meño y lo filmó bueno, fue un equipo muy grande de gente de teatro lo dirigió Benjamín Zapata hermano de Camilo Zapata él era dramaturgo y poeta nada que ver con cine no tenía estudios cinematográficos y se puso ahí a inventar compró una cámara con un amigo hicieron casting buscaron gente de Radio Mundial y gente de un cuadro dramático de Radio Mundial eran dos diferentes es decir, los periodistas y el cuadro dramático eran diferentes entonces se buscó actores y actrices hizo un casting era gente que estaba acostumbrada a estar detrás del micrófono y ahora estaba frente a la cámara entonces él cambia el panorama él hizo un guión hizo la película con mil dificultades y en parte yo le titulé este libro así por eso en honor a él y a esa película que él hizo porque yo descubrí toda la historia y todo lo que le pasó se endeudó en bancos y prestaba a un banco para pagarle el otro banco le debía a toda la gente del bus le debía a todos los actores los actores trabajaban por amor al arte fue un gran sacrificio en el que él estuvo con una tenacidad increíble hasta poder terminar el día que se presentó la película tenía mil defectos había una sala muy crítica y al final yo leí la nota en el diario de la prensa a un periodista que le entrevista y le dice cómo se siente don Benjamín de haber hecho esta película entonces él dice pues me siento bien de haberla terminado de haberla llevado a la pantalla porque una película existe cuando está en la pantalla cuando el espectador la ve y la siente y aquí la gente se rió la gente gritó y entonces esa reacción me da placer pero no es lo que yo soñé y yo estoy segura la anécdota constante es la búsqueda de financiamiento esa es una como una ecuación de álgebra donde X siempre va debajo de la línea y vos solo vas cambiando los números arriba es el denominador y esa X ese denominador es la búsqueda de financiamiento y me han contado de todo tipo de aventuras esta es una de las aventuras que te estoy diciendo había un fotógrafo Adán Díaz que todo el mundo lo conoce como fotógrafo él fue cineasta también y él hizo 13 películas entre 1922 y 1933 cuando te digo película es de filmes eran cortometrajes noticiosos y cosas así de 9, 12 minutos pero cuando ya hablas de una filmografía se le dice película entonces él hizo 13 películas y pasó de todo para poder hacerlo eso yo lo encontré en un diario que él tenía y hablé con su nieta que maneja ahora el estudio Díaz y fue ahí donde comenzó toda la historia de cómo se hizo está también historia de por ejemplo el teatro Variedades que fue un teatro muy famoso antes del terremoto del 31 muy aclamado toda la gente ahora tiene nostalgia por la Managua antes del terremoto del 72 pero la gente de antes del 72 tenía nostalgia de la Managua antes del 31 entonces como ahora hablan del Margot del Salazar etcétera en ese tiempo el Variedades era lo más aclamado además que el Variedades era un teatro grande y pomposo hasta que vino el teatro Margot en 1917 y lo votó lo votó en competencia y todo porque el Margot ya fue más para cine y teatro y el otro no entonces toda esta historia siempre fue cómo construir la construcción de ese teatro fue por ejemplo salía en el periódico y yo lo vi rifas estamos rifando una bicicleta X para obtener el dinero y comprar pintar la fachada del teatro entonces era como una cosa así bien provincial después mira yo las vi casi todas y las recomiendo todas pero hay los largometrajes de ficción recomiendo más que los documentales porque los documentales son muy culturales son de momento son cosas noticiosas políticas son del momento tienen un estilo cinematográfico es tan bonito como archivo fílmico son excelentes el espectro de la guerra es muy bueno tiene muy buena actuación tiene muy buena historia tiene partes en que te hace llorar te hace reír te entretiene está por ejemplo Betún y sangre es un cortometraje es un mediometraje pero tiene una actuación excelente es un niño que actúa súper bien el esbozo de Daniel también es como un niño no sé por qué los niños que no son actores actúan mejor que los niños actores con una naturalidad y una fluidez y unas caras que te hacen y el personaje lo hace muy bien